Estamos faltando de pana Ahora toma mole y no le gusta la sana Se escapa conmigo todos los fines de semana Yo sé que te gusta amanecer en mi cama Quieres ser feliz, la mami no quiere drama Quieres ser feliz, la mami no quiere drama Quieres ser feliz, la mami no quiere drama Quieres ser feliz, la mami venga a todo lo que pida Baby súbete arriba Empezamos de noche Terminamos de día Le gusta mi flow, demasiado original Me llama pa' que me la lleva a hangar Sus ojos me dicen que ya está a volar Me tiene pensando, ¿y cómo será? Mami, que la nota me tiene loco Cuando estoy contigo me desenfoco Yo vivo en el par y viendo tu foto Acordándome, mami, de tu foto Y es que esa mami está corta exclusiva Ando medio loco por su pussy En ese culo ya me tuseo Mami, que te tengo, no lo creo Estamos faltando de pana Ahora toma mole y no le gusta la sana Se escapa conmigo todos los fines de semana Yo sé que te gusta amanecer en mi cama Quieres ser feliz, la mami no quiere drama Quieres ser feliz, la mami no quiere drama Quieres ser feliz, la mami venga a todo lo que pida Baby súbete arriba Empezamos de noche Terminamos de día Me gusta mi flau, no me hace original Me llama pa' que me la llevas a angiar Fuegos, me dicen que ya está a volar Me tiene pensando, ¿eh cómo ser? Me tiene pensando, ¿eh cómo ser? Me tiene pensando, ¿eh cómo ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!